Las peores... Ya me acuerdo cuando llegamos a mi cárcel porque yo andaba primero y fuimos a una movida arriba de la casa de la mona y como la ría, una guaya que era... de la anita la anita no, la anita arriba porque tenía un coteleto la guaya la guaya y ahí no sé cuando ya estaba que venía una guaya historias de criaturas y cuando veníamos llegando y le decía loco y Carlos que quería por bien que una foto fuera en un poste y se parece que yo le dije sacó la foto y después salió todo el revoltijo de pollo con vino de pollo tiraron unos pollitos de cocteles sus pollos morados y está grabando y 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